Que después de casi dos meses de socialización de la línea verde, se ha concluido el pasaje de la línea verde desde la estación central hasta la estación municipal de Quilacollo, será de cuatro bolivianos ya y se mantiene el pasaje diferenciado de dos bolivianos para preferencial para adultos mayores, niños y estudiantes. Entonces a partir de la fecha vamos a tener ese costo para la línea verde, la línea roja se mantiene con tres cincuenta bolivianos de la misma forma dos bolivianos para preferencial, desde la estación de San Antonio hasta la estación de agronomía, eso es compañeros el tema de los pasajes de la línea verde. ¿Cuál será en todo el tramo de la línea verde este costo? El costo es de la estación central, desde aquí hasta la estación de Quilacollo, municipal de Quilacollo. ¿Y hasta cuáles estarían las paradas de los pasajes de la línea verde? Tenemos programado hasta el 11 de marzo, que en teoría tiene que concluirse todo el tramo, hasta Zupicoy, hasta el 11 de marzo. Bueno, el tema de socialización. Director, estamos en vivo para UNITEL, por favor. ¿En qué parámetros se han basado para emitir esta tarifa del CRE? Ya, bueno, nos han basado más que todo en nuestros costos de operación, hemos tenido socialización con diferentes sectores sociales, estadísticas y tomando en cuenta también la necesidad de la población. Entonces, de esa forma hemos llegado a establecer el costo de cuatro bolivianos en esta línea. ¿Desde cuándo se va a cobrar? Desde hoy. ¿Y los horarios? De momento vamos a estar con cuatro horarios, dos en la mañana y dos en la tarde. Nueve, de nueve, nueve, una salida, once otra salida por la mañana. En la tarde, dos de la tarde y cuatro de la tarde. ¿Se han realizado?